Hola mi gente, ¿qué tal? Un saludo desde Japón. Quiero enviarles saludos a mi equipo de los alazanes, que se ha comportado muy bien en esta campaña. A total apoyo también al equipo de Matanza, mi respeto. Y bueno, disfrutar de este gran espectáculo que han dado estos dos equipos en este playoff, en esta final. Y a la afición que siga disfrutando, que van a ser juegos muy reñidos. No va a ser tan fácil ni para uno ni para otro ganar. Y bueno, vamos a ver qué pasa. En el terreno, el terreno tiene la última palabra. Y nada mi gente, muchas bendiciones y un abrazo. Los quiero mucho.